Presentamos nuestro producto más nuevo e innovador, comal de hierro forjado, mi cocina de Princess House. Tomamos el clásico comal de la cocina latinoamericana y creamos una versión que mejora a todas las demás, porque ofrecemos el matrimonio perfecto entre la tradición en la cocina, con la funcionalidad moderna, la alta calidad y la belleza que perdura en el tiempo. Has escuchado que a los chefs les encanta cocinar en hierro forjado, y este es el porqué. Es increíblemente duradero y puede soportar altas temperaturas por periodos más largos, aun cuando esté vacío. Esto permite que sea la mejor herramienta para ciertas tareas en la cocina. Comencemos con unas deliciosas tortillas caseras. Nuestro comal es perfecto para cocinar las mejores tortillas, e incluso quedarán mejores que las de tu abuelita. ¿Y los chiles y vegetales toreados? Nada mejor que este comal para cocinarlos a la perfección, porque no tienes que añadir nada de grasa. Nuestro comal es muy versátil. Prepara deliciosa carne asada que quedará sellada y jugosa. Y si deseas colocarlo bajo el asador, hazlo, porque nuestro comal también se puede colocar en el horno. Y no dudes de usarlo en el patio, porque puede soportar el calor de la parrilla. Aún los filetes de pescado más suaves quedarán asados sin pegarse. Nuestro hermoso comal es el consentido de nuestros artículos de cocina. Su exterior de esmaltado rojo intenso brillante se complementa con los elegantes detalles de acero inoxidable. Esta belleza está elaborada para durar por años, así que se quedará en la familia por generaciones. Y no tienes que esclavizarte al proceso de curar tu comal. A diferencia del hierro forjado sin curar, nuestra superficie para cocinar no necesita mantenimiento. El interior de esmalte negro mate de porcelana nunca necesita ser curado y ofrece la propiedad de deslizar la comida que mejora con cada uso. Como el de la abuelita. Escuchaste bien. Mejora con cada uso. Con el tiempo se creará una maravillosa patina sobre la superficie para cocinar. Como bien sabes, esta patina es el producto de todas las comidas que cocinas en el comal. Y le dará ese toque de sabor tradicional que tanto amas.